Esto se llama, yo soy el Corita, y jala macizo mi compa mono Aquí no andamos a penitas, venimos desde el Gozang En la garita, en el corallo, por apodo Para ser exacto, en Guayabitos, ahí fue donde empezó todo Mi nombre no voy a darles, pero soy conocido hasta por el Gordón Siempre he sido de negocios, mi amistad sincera Aquí no somos novatos, pa' la gente que es culera Mientras ustedes apenas van, ya no ve pa' arriba, abajo Y a todos los envidiosos, no les dará el gusto que ando laborando Un tiempo estuve encerrado, no significa que sea malo He tropezado como cualquier ser humano He cometido muchos errores, pero no me ha costado Varios años de mi vida, pero ahorita créeme que ando disfrutando Y la vida aquí gozando Como dice el dicho, la vida da muchas vueltas No olvidemos el pasado, ahora yo pico mis metas Saca adelante a mi familia, eso es lo que más me interesa Mi hijo es mi adoración, y por mi princesa haría lo que fuera Radico en el estado, el de arriba de la izquierda El hombre no en el estado, verde o la Washington Yo sé que es el sector de Seattle, hay mero donde a mi me encuentran Mis amigos son muy pocos, si os brincan las cosas se ponen feas Si me ven a mi tomando es por seguro que ando celebrando Victorias conquistadas estamos ganando El restarle nunca me ha gustado, prefiero estar sumando La dobló una vez en mis iniciales por si es que andan preguntando Truchas nunca duerme el diablo